Bien, arrancando con esta serie de repertorio de historias, vamos a seguir con una canción que yo conocí por la familia Carter, que se ha grabado alrededor del año 29 en Estados Unidos, en Virginia, y cuenta una historia que es en realidad mucho más antigua, ellos se encargaron de recopilarla, es una historia de desamor de una chica que se halla desolada porque el día antes de su casamiento su novio la deja implantada y ella está tan triste que desea morir. Y lo que más amo de este género es que tiene esa forma de transmitir tanta tristeza en la forma de la hermosa canción, así que vamos con Very Deep Beneath The Whipping Whiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!